Yo soy profesora investigadora del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Me dedico a la investigación y a la docencia. Desde secundaria, prepa, yo tenía curiosidad sobre el cambio, por ejemplo, que se presenten en algunas sustancias o cómo obtener algo diferente a partir de la combinación de sustancias. La composición del agua se da por diversos procesos, procesos hidrogeoquímicos se denominan, pero existen algunos fenómenos o algunos fenómenos naturales o algunas actividades antropogénicas que pueden modificar o alterar esta composición. Fuentes de contaminación, entre ellos, y creo que de gran importancia, son los vertederos municipales. Estos vertederos pueden influir por la infiltración del lixiviado y modificar las características del agua. La materia orgánica disuelta puede inferir en estos cambios o puede introducir algunos de los elementos traza o elementos potencialmente tóxicos, los puede introducir al agua y estos generar un impacto en la salud. Dentro de los elementos traza podemos hablar de los metales pesados. Entonces, lo que tratamos de hacer es investigar en qué concentraciones se pueden encontrar estos. Esto ya se establece, existen rangos donde me pueden clasificar el agua como de buena calidad, excelente, deficiente, inaceptable. A partir de hace un par de años, yo he implementado técnicas a microescala con el fin de reducir costos, costos de los reactivos, y principalmente disminuir la generación de residuos tóxicos. Y hacer un poco de conciencia que nosotros también, como laboratorio, podemos estar contribuyendo con un poco de compuestos químicos al ambiente. Entonces, es una forma de que este impacto disminuya. Nuestra labor ha sido sembrar esa curiosidad a las mujeres que nos preceden para que puedan ser parte de esta comunidad de la ciencia, que vean lo que nosotros desarrollamos, que vean que es de gran interés y de gran utilidad para la sociedad. Ahorita, temas del medio ambiente, pues es prioridad. Que vean que hay otras técnicas y que hay otras formas de llevar a cabo la ciencia. Somos YMX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!